Yo soy el rey del timbal, yo soy el rey del timbal, yo soy el rey del timbal, a toda la gente la vamos a gozar, yo soy el rey del timbal, vamos dice, llegan mis señales a los petalias. Yo soy el rey del timbal, 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 llegan mis señales a los petalias servidoras a Zaragoza, Charniz, Estadso, de Rodri, Borrego, aquí siempre. Como dice, el hijo de guapagón es parte de la chica negante Ándale Súbele papá Ya se abrieron de ruedas, papá Y va a esa hermandía para ver el país, Mario Rodríguez Ándale Jorri, Ándale Roger, Yesel El hijo de Los Ángeles, California Sí, señor ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? Suscríbete al canal de Roger Yesel Súéltalo papá Ahí es la llavecita, ¿sabes? ¡Vamos! Señoras y señores El número se llama Yo soy el rey del timbal Yo soy el rey del timbal Ándale Ahí está el trompeta solita Paquito Cebelo Ahí es el cayujón de la leche Ese imán Allí en la colonia de doctores Ándale trompas Yo soy el rey del timbal Yo soy el rey del timbal Yo vengo Ahí está la producción espagual, gracias Siga ¿Cómo dice, cómo dice? Ahí está mi niña Lati, la rumbera Y su amiga Yaneth Chávez Estamos contigo, Beto de Coraza Ahora Ahí está Kevin, la voz Sonido Zamora Y la banda de Santa Cecilia Aquí está el rey del timbal ¿Cómo dice? Banda de Mauri Moreno ¿Cómo dice? Ahí está el sonido Latin Brother Siempre con el perrujo Ese patolo Esa es sensación patrón Sí señor Paquito Zafaya Vamos la banda Sigue Sigue Ahí está mi compadre Trompas Caí congen la mente Trompas Paquito Bonita Cebelo Hoy y siempre La barrancomanía Ahora Sigue Báilalo papá Que baile la banda Chiquila González Ahí está mi sofóbil Medellín Sí señor Sigue, 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 sigue Ahí está el maldito Pantujando Y toda la banda Gracias ¿Cómo dice? Ahí está mi amiga Marilú El barrio de Catepe Estado de México Donde la vida no manejaba Aquí en Catepe Sí señor Ahí está mi amiga Mariluz Saluda a ella Ándale pues Ahí está el Javier Chico A esa vida Más tan cerito Llego yo los compadres Saludos a ellos Suscríbete al canal de Roger y Esther Marquitos Maia Marquitos Maia Marquitos Maia Su amigo Y su amigo Y su brother Ahora la tierra Vida contigo Gato Vamos dice Queremos saludar a mis grandes amigos Discos Poncho La banda de Tepito Discos nivel tropical De parte de Tropical San Pancho Le vamos a mandar un saludo con cariño Para discos de Desmojao Le vamos a mandar un saludo a toda la banda Vamos a mandar un saludo a Arc Tate Loce Loce